¡Suscríbete! Y pues los invité, ¿no? Para que salgan ahí en el juego Y para que los maten y me maten Y estemos todos tryhards, ¿no? Y felices y contentos Así que pues, pues mucho tiempo que no los veía Desde hace aquel video donde yo les mostraba No, ya tiene mucho tiempo que no subo Black Ops 2 Desde que... No me acuerdo, ¿no? La verdad ahorita no me acuerdo desde cuando no subo Black Ops 2 Creo que es desde que salió Origins Ya no he jugado nada Bueno, sí he jugado, pero no he subido Y pues, a ver, estamos en High Jacked Aguas Internacionales ¡Ah, ya empezó! Vamos a ver si le podemos dar un clutch acá Miren, mirenlo ¿Qué the fuck? Ahora, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 para nada Para nada lo mataba con estas pistolas ¿Quién está acá? ¿Se movió? Sí, sí se movió Pensé que no se movía Órale, vente, vente, vente ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Hello, my beautiful Muffy Como Wabir ¡Ah! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ah! Ya iba a ser acá un super, super jumpshot Todo tryhard Ok, ok, vamos, vamos a ver si le podemos remontar Remontada épica, Willy Rex Wiki Rex Las fuerzas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Hijo de la shit! Me humilló A mí nadie me humilla Sí, maniga No, 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 no Oh, oh, oh ¡Ah! ¿Quién es nivel nueve? Que me mató ¿Dónde vas, Nakamura? ¿Cómo estás? Mucho gusto Hola Hola Vamos, tiene que aparecer uno aquí ¡Aquí, maniga! Sí, sí, sí lo hacemos, sí lo hacemos Son 200 puntos para ganar Pero no, yo sé que sí lo hacemos ¿Con qué no mate ese de 170? Obviamente A huevo, a huevo A huevo, my beautiful Muffins Aquí, aquí lo agarro a este ¡Oh! ¡Súper quizco! Ok, sí se puede, sí se puede No, ya, ya va a ganar Ya, ahorita nos echamos otra Ya va a ganar este vato No, falta Bueno, a ver si le puedo dar un turn on ¿Dónde te fuiste? ¡Ah! Ya, ahí vas, ahí vas, ahí vas Ok, ah Le damos vuelta, le damos vuelta ¿Me la cuentan esto? ¿Me la cuentan? ¡No! ¡Ah! No manches Si le, si le gano Ahí está No, 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 no ¡Ah! ¿Cómo me mató un nivel 9 con eso? No, ya lo van a matar ¡Ah! ¡Damn! Hace ratito hice una muerte de 360 con esos balistics ¡Ah! Que estuvo bien chida ¿Quién ganó? Antwer Luthor Hijo de puta Mira, ahí lo mató Que, ah, mató a ese vato Ve, y no le dio hasta la tercera ¡Bum! Bitch Get out of the way Ok, vamos a echarnos otra Vamos a echarnos otra Quedé en tercer lugar No estuvo mal Era Nakamura y Bravia King Último Perfecto 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 Oh mira, me dieron un camuflaje Que bien Hicimos sanguinario Eh, muerte de 5 Y bueno, vamos a darle ¿Eh? Aguas con mi super emblema Aguas, aguas Vamos a darle en Nuketown Vamos a darle en Nuketown ¿Quieren ver mis títulos? Los voy a presumir, eh Aguas Gracias porque Doc me pasó los 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 ¿Cómo se llaman? Los 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 títulos Sí, güey Si habla inglés No, no hablo inglés Hablo ¿Por qué? ¿Por qué me preguntaste si habla inglés? Oh, su emblema está chido Oh Eso va a ser censurado Cámara, tiempo restante Ese va más bonito, miren Miren Aguas Parece como que atrás del emblema Se le ve ahí Como que salen rayos del emblema Huevo Ok, esta vez tenemos que ganar Tenemos que ganar No me puede ganar ese Antwar Luthor Noob 5 Vamos, vamos a Yo sé que vamos a ganar Así que Echenme burras ahí desde su casa Dejando su like No se les olvide de dejar su like Que es muy importante Y me apoya demasiado Así que Ya saben Dos por uno hoy Ok, vamos a darle Tenemos una atrás Una a la izquierda Una al Noroeste Nor, nor, nor Sur Nor, sur Super tryhard Super tryhard Oh, fuck yeah Oh, fuck yeah Vamos a ver si no podemos morir Imagínense un game sin morir No Coño Beautiful buffins Aquí, aquí Ya lo tenemos Ya lo tenemos No, ¿a dónde vas? No, what the fuck No Esta escopeta En serio no mata Con el único cargador O sea, tienes que recargar Ah, no Mató de uno ¿Dónde vas? ¿Cómo me mató? Qué asco Qué asco Loco Qué asco No manches Buenas noches ¿Qué pasó, muchachos? TNT Maniac Eres una mamada Ah, ya me rebasaron ¿Cómo? ¿Cómo, Cris? ¿Cómo? Eres el más loco Sean Eres el ni merga Fuck Va ganando Nakamura Hijo de la vera Ahora no vas ganando tú ¿Verdad, Juan? ¿Cómo no lo maté? Qué mentira ¿Dónde vas? Hello, my beautiful muffin again Lo maté A huevo Vamos, vamos Sí se puede ¿Dónde vas? Huevo No Vamos a hacer un super quiz cop Ah, su emblema está bien Está bien chido Ah, qué noob ¿Vieron eso? O sea, yo acá le hago el Fum, fum, fum Le esquivo las balas frías Balas frías, papi Mira, oh, no Qué noob soy el yo Ya casi la alcanzamos Ah, no, ya la rebasamos Qué bien No sé qué vamos a ganar Tenemos que ganar, manigas Huevo No me digas que me la quitaron Ah, huevo Ah, qué camper Qué camper, huevo Ahí está Oh, fuck yeah Ah, me regresaron No Y Brian King ya está en Ah Cámara, haz trickshot Haz trickshot Digo haz 360 Para que se vea pro Y bonito Y barato Qué asco, huevo Ahí está La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos 360 Súbete la sensibilidad Rápido No 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 Oh, me mató otro Rápido, rápido, rápido 360, 360 No, ¿a quién? No Tío ¿A quién le di ahí? Yo sabía que había alguien ahí Fucking Brian King Hizo el 360 ¿Lo hizo? Qué noob Qué noob Mira Y al nivel 10 No, no, no Estuvo muy mal Pues bueno Aquí vamos a dejar este pequeño gameplay de Goon Game Nada más un juego de armas acá Para que no se vea tan vacío el canal Pues bueno Espero que les haya gustado Ya saben Dejen su like Si les gustó Suscríbanse al canal Para más videos así Y pues acá con los comentarios Dejen cualquier chiste Comentario Lo que quieran Así que pues bueno Hasta la próxima Adiós